Comenzamos en San Borja, donde el visitante Mariscal Zucre de Pando le ganó 6 a 3 al local Atlético San Borja. De esa manera Mariscal Zucre llega a 6 puntos, los mismos que el equipo de Guavirá. Mariscal Zucre en 5 partidos, Guavirá en 4. Guavirá juega mañana en Santa Cruz frente al líder de este grupo A, Royal Party, que tiene 12 puntos en el juego de haber jugado 4 compromisos. El equipo Atlético San Borja, 5 partidos, todas derrotas para el representante, uno de los representantes del Beni en el marco de este grupo A del torneo nacional B. Tiene 12 puntos Royal Party, 9 el equipo de Universitario del Beni, que tuvo descanso en la jornada de hoy. 6 puntos, reiteramos Guavirá en 4 partidos, 6 puntos Mariscal Zucre en 5 partidos, 0 puntos para Atlético San Borja ya sin chances de poder avanzar a la siguiente ronda, recordando que los dos primeros de cada grupo jugarán el hexagonal final por el ascenso, ya esto el año 2016. Aquí vamos a ver basaciones de este partido, jugado la tarde de hoy. Uno de los tantos del honor para el equipo del Atlético San Borja, que pierde otra vez su tercer partido jugando en condición de local, le quedará uno más frente a Guavirá. Intentamos sumar al menos algunos puntos, valiosas unidades para el equipo de Mariscal Zucre de Pando, que intenta devolverle esa plaza que perdió el equipo de Universitario. Nos vamos ahora al grupo C, no hubo jornada por el grupo B, se jugará el próximo fin de semana. Choque entre tarijeños con victoria para Universitario, 2 a 1 sobre García Ágreda. Fue García Ágreda que abrió la cuenta con Primo Romero a los 15 del segundo tiempo, y luego dos goles de la figura del equipo de la U de Tarija, Carlos Muro, a los 28 y 40 minutos del segundo tiempo. De esa manera, Universitario de Tarija es el líder del grupo C, casi casi ya clasificado con 13 puntos al cabo de cinco partidos. Se quedó con 7 García Ágreda, los mismos puntos que Francesa de Sucre y Quebrachos de Villamontes. En el fondo de este grupo C está el equipo de 10 de noviembre, Wilstermann Cooperativa de Potosí, que en cuatro partidos aún no ha acumulado puntos. Este es el segundo gol, el de la victoria de Carlos Muro para Universitario. Es un año muy importante para mí, y en lo grupal creo que está todo dicho, creo que sirvió para meterlo ahí entre el primero clasificado. De Villamontes, y de esa manera mantiene posibilidad, igualando en puntaje con García Ágreda y con el mismo equipo de Quebrachos, los tres con siete puntos. De esos tres, uno seguramente acompañará a la U de Tarija en el hexagonal final. El primer tanto para el equipo de Francesa fue de Franz Cruz, al minuto 41 del primer tiempo, y luego concierto de goles de Antonio Palacios. Al minuto del segundo tiempo, el 2 a 0, a los 6 del segundo tiempo, el 3 a 0, a los 13 del segundo tiempo, el 4 a 0, y a los 78 minutos, su cuarto gol y el quinto para el equipo de Francesa. Gracias a Dios, pude marcar cuatro goles en este partido, un partido crucial para nosotros, en nuestra aspiración, y bueno, muy contento, primeramente en la victoria, y luego en lo personal.